Protección Civil del Estado informó del registro de un socavón a orillas de la carretera en el municipio de Zaragoza, del cual hasta el momento se desconoce su profundidad y sus afectaciones. La corporación refirió que desde el punto donde se ubica el socavón a los domicilios más próximos, se calculan aproximadamente 80 metros de distancia, los cuales pertenecen a la comunidad Joya de Alardín, con un aproximado de nueve domicilios, los cuales al momento no registran riesgos evidentes.